Probablemente esta tarde gane, creen que gana, pero en realidad pierde, como perdieron también con un sector muy importante de la sociedad argentina que son los jubilados. ¿Qué es lo que expresan con este plan económico que no sabemos cuál es el plan? ¿Cuál es el plan? El ajuste al estilo Martínez de Hoz. Expliquen el plan económico. ¿A dónde nos llevan? Números del costo fiscal de lo que significaba el apoyo a las universidades por esta etapa del año 2024, no llegaba al 0,14? Y además están perdiendo el electorado duro que tenía la libertad de avanza, fundamentalmente los jóvenes, que son los que fueron más vitales en términos de la definición del ballotage.